Un sueño, ¡Volvidad! Arriba los corazones, Jimena Salser, qué noche la que tenemos preparada para todos ustedes hoy día, es imperdible el programa. Así que acomódense, estén pero con todas las energías bien puestas porque hoy sí que se le viene un programa. A ustedes señoras, a ustedes señoritas, por favor, estén mejor que nunca. Chiflele a la vecina, la tía, la que está en el patio, la que va a comprar algo a la venta, llámela y dígale que se venga urgente junto a usted frente a la tele porque hoy día tenemos no solamente el estreno de un nuevo ritmo que es el ritmo chicha que por primera vez en la historia de Bailando por un Sueño participa, la cumbia chicha esta noche es el ritmo oficial, sino porque además tenemos un invitado especial con todas sus letras, un invitado internacional. Así es, un invitado de lujo, además de que muchas de ustedes van a estar felices de poder verlo, su sueño hecho realidad, muchas ni esperaban o no sabían de que se encontraba en la ciudad hasta que nosotros se los presentamos aquí en su ciudad. Y en un ratito le vamos a decir quién es, pero antes vamos a saludar a nuestro jurado, por eso le pido un fuerte aplauso para el señor Sixto Anolasco. Sixto, buenas noches. Buenas noches Bolivia, buenas noches a todo el mundo, la verdad que hoy emocionadísimo. Ay, el pirata Barba Azul. Ganó la Barba Azul, comenzamos a preguntarle a las personas que qué color querían la barba, que la querían verde, me dijeron que me pintara hasta la huipala, me decía, pero píntale a diferentes colores como la huipala. El problema del azul es que no se nota realmente. Es que todavía, porque está recientida, pero mira. Para los saludos de Sixto, antes de salir al aire me dijo, por si acaso mi barba es azul, pero no. Está recientida. No me había dado cuenta, pero sí con la luz se ve y se nota. Bien Sixto. Y mientras más se vaya lavando, más se va botando y contentísimo con presentarle parte de la colección que va para el Men Fashion. Week, esto es parte de lo que estamos haciendo para el otoño, para que los hombres tengamos muy buenas cosas que ponernos. Muy bien, gracias Sixto. Saludamos ahora a nuestra diva hermosa, divina, como siempre con ustedes, Verónica Lallarrié. Verito. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Verito. Buenas noches. Buenas noches. Qué linda que está. Muchas gracias. ¿Todo bien, Verito? Todo bien. Te extrañamos siempre. Yo los extraño también. De verdad, pero bueno, por suerte te tenemos. No saben cómo me hacen falta. Por suerte te tenemos aquí con nosotros. Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a saludar a la muralla china, al sensei, con ustedes, Chichi Tim. Gracias, gracias. Buenas noches, Buenas noches, Bolivia, gracias Carlitos, Jimena, todo el mundo. ¿Cómo le va, Chichi? Yo sigo amarillo, por si acaso, no me he teñido. No, no se teñió nada. ¿Te sale barba, Chichi? ¿Te sale barba? No me crece. No me crece, me sale un poquito acá, así, como de peli. Voy a hacer, cuando se elijo, como la película. La famosa barba chino. Algún día lo vamos a intentar. Bueno, gracias, Chichi. Saludamos ahora al señor Mariano de la Cana. Hola, Mariano. Hola, Carlos. Hola, Jime. Hola, Bolivia. Hola, Tribuna. Bueno, bien, contento de comenzar un nuevo ritmo, así que veremos cómo sale esto. Muchas gracias. Bueno, y desde La Paz nos acompaña Carmen Salinas. Un aplauso para Carmencita. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás? Hola, hola, hermosos. ¿Cómo están? Buenas noches. Todos de azul, parece. Yo con las pestañas azules, haciendo juego. Ah, las pestañas azules. Mi querido amigo Sixto. No nos damos cuenta desde acá, pero bueno, gracias por acompañarnos. Bien, Carmencita. ¿Sabe qué, Carmen? Me da pena que no esté aquí con nosotros. Usted que no esté sentadita porque lo estuviera disfrutando así como lo voy a disfrutar yo, y van a disfrutar mucho. Porque ahora sí les vamos a hablar de este artista invitado, un poco de su trayectoria. Atención, él es modelo e imagen de varias marcas reconocidas a nivel mundial. Actor de telenovela, de cine, de teatro, última película en Hollywood, Resident Evil, que lo van a ver y la gron. O sea que estamos hablando de que tenemos a un actor de Hollywood. Él fue protagonista de reconocidas novelas como Sortilegio, Cuidado con el Ángel, Triunfo del Amor y muchas más. Además, también participó en el baile porque sabe mover muy bien las caderas. Estuvo en Dancing with the Stars, donde ocupó tercer lugar. ¿Lo vamos a presentar? Pero... Ay, sí. Por favor, Carlitos. Ya está aquí. Ya está aquí en el estudio. Pero antes, antes, vamos a ver una nota que nos resume mucho más la vida de William Levy. Adelante. Uno de los hombres más sexys del mundo del espectáculo llega a Bailando por un Sueño. Se trata de William Levy, el protagonista de innumerables telenovelas como Sortilegio, Cuidado con el Ángel y Triunfo del Amor. Considerado el hombre más sexy por la revista People en español, logró cautivar no solo la pantalla chica, sino también el mundo del teatro y el cine, jodeándose con estrellas de Hollywood en su reciente participación de la saga de Resident Evil. Fue algo, obviamente inesperado, nunca me lo imaginé, pero siempre lo desee, porque siempre desee ese parte de algo como esto, entonces hay que agradecerle mucho a Dios por el regalo de Navidad. Además, fue protagonista del videoclip Estoy en Ti, de la reconocida cantante Jennifer López, donde dejó ver sus atributos, algo que le valió miles de fans en todo el mundo. Cabe destacar que el actor cubano lleva el ritmo en la sangre, ya que se desenvuelve muy bien en la pista, demostrando sus mejores pasos en Dancing with the Stars. No cabe duda que William Levy es el hombre de la mirada angelical y sonrisa encantadora, que a su paso cosecha éxitos y miles de seguidoras, y esta noche se convierte en el invitado especial de Bailando por un Sueño. ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes, William Levy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gusto verte! William, buenas noches, bienvenido. Adelante, por favor. Vamos a compartir un momento. ¡Guau! Nunca, nunca, en ninguno de los programas estoy, bueno, trabajando por primera temporada. He visto a tantas mujeres, pero han salido de todas partes. Ni sabía que trabajaban en miles de cosas. ¡Ah, sí, hay gente! Por aquí, por todos los rincones, William Levy. La administración, el comercial. ¿Cómo despertás pasiones? ¡Oh, guau! ¡Guau! No, para mí es un placer estar acá en Bolivia con ustedes, con toda la gente de Bolivia. Contestan Mujeres Bellas acá, en un programa como este, que es tan alegre para el público. Gracias, amigo. Yo soy una persona alegre, me gusta reírme, así que espero que nos riamos bastante hoy. Vamos a reírme. Antes que nada, antes que nada, déjame agradecerte a nombre de nuestra producción, a nombre de la Red 1 y obviamente de todo el país, que te des un momento para compartir con nosotros. De verdad que es un verdadero placer poder compartir con vos. Bueno, vamos a conversar un poco sobre lo que la gente quiere saber de William Levy. Todo debe querer saber. ¿Qué quieren saber, chica? ¡Todo! ¡Todo! Pues vamos a conversar con él. Hablarte, bueno, estuve en la mañana haciéndole entrevista, conversando un poquito, y de verdad que es una persona muy sencilla, muy abierta a poder hablar de absolutamente todo. Está en su momento. William Levy es su momento porque lo hemos visto crecer desde telenovelas, películas, lo hemos visto bailar, pero ahora realmente es el artista más importante latino. Para nosotras, las bolivianas es así, te lo hemos nombrado y me aseguro de que todas las latinoamericanas también. ¿Cómo te sentiste de trabajar nuevamente en Hollywood en este tipo de películas? Mira, es una cosa que la verdad uno a veces sueña con tener, ve el sueño un poco lejano, porque yo nací en Cuba, me crié en Cuba y era la verdad casi imposible salir del país. Y una vez que logras llegar acá, bueno, a Estados Unidos, tienes todas las oportunidades en tus manos, ¿no? Entonces depende de ti. Y cuando un ser humano que le han limitado todo en la vida, le dan de momento todas las oportunidades sobre la mesa, uno se quiere comer el mundo. La verdad que sí, uno se quiere comer el mundo, ¿no? Y si aquí nada es imposible, ¿no? Ya me dieron la oportunidad, ahora lo voy a hacer. Y de ahí, bueno, seguir mis sueños con todo gusto, la verdad, con todas ganas de estar adelante, de sacar adelante a mi familia. Hoy en día encontrarme trabajando en un mercado americano como lo es el Hollywood y representar a los latinos para mí es una gran responsabilidad. No lo tomo como un regalo, no lo tomo como ya la hice, al contrario, es una gran responsabilidad que tengo con todos los latinos de dejarnos bien, de dejarnos, dejar el nombre bien en alto, ¿no? Y que de mi trabajo y de los demás que están en el mercado ahorita americano trabajando se sigan abriendo puertas para los demás que vienen. Oye, William, yo te quiero preguntar algo. En tu carrera has tenido muchísimos logros, ¿sí? ¿Cuál fue el logro más importante? Y la pregunta no solamente es esa, sino ¿cómo lo festejaste el momento que te dijeron, viejo, el contrato es tuyo o vas a ser el protagonista de esto? ¿Cuál fue tu reacción inmediata? Porque uno está cruzando lo debo decir que salga, que salga, que salga. Y de repente cuando salió, hubo un clic en tu carrera que te llevó a lo más alto, que vos nos dirás cuál fue. Pero cuando salió, ¿qué pasó en la vida privada, en ese momento con vos mismo? Bueno, yo te diría que como todo en la vida, a veces lo más importante y lo que más tú deseas es cuando se rompe el hielo, ¿no? Me acuerdo cuando era modelo, hace como 14 años atrás, 15 años atrás, y deseadaba ser actor. Y entonces yo fui a Los Ángeles, estudié, me preparé un año y medio, casi dos años, estudié cine, inglés, y el primer casting que hice en Miami, lo hice y a los tres días más o menos, si no recuerdo bien, me llamaba mi manager y me dijo, oye, fuiste elegido para la primera novela que vas a hacer. Ese fue como el momento donde yo dije, ¡Wow! O sea, yo sentí que el hielo lo había ya. Se rompió el hielo y que era el comienzo de una nueva vida para mí. ¿Y qué hiciste ese cuando te dijo eso? ¿Qué hiciste? ¿Gritaste? ¿Saltaste? ¿Zapatea? ¿Qué hiciste? Yo iba, de hecho, no pude hacer casi nada. ¿Por qué? Porque iba en el carro con varios, yo terminaba un trabajo de modelaje en Calle Wesson, en Florida, Miami, y estaba de regreso a mi casa con todo el mundo, los modelos, todo el mundo ahí. Y no pude casi celebrar, estaba como que callado, no podía decirle nada, nadie entendía lo que iba a hacer, todos eran americanos, y yo como que... Grito, festejo, quedado. Una cosa dentro que... Era como que algo íntimo, ¿sabes? Claro. Súper guardado ahí, esas ganas de celebrar hasta que llegué a casa y lo hice, ¿no? Pero yo creo que yo soy de las personas, la verdad, que ya no me paro de sorprender con cada cosa que la vida me da. Día a día me voy sorprendiendo, día a día me pongo alegre por cada cosa que Dios me regala. Ahora, lo disfruto al máximo, vivo mi vida intensamente, yo creo que eso es muy importante. Bien, ahora, tengo otra pregunta interesante. ¿Qué tan difícil es...? Bueno, sé que tu segunda lengua es el inglés, pero vamos a ser sinceros. Hacer películas en inglés no debe ser lo mismo que hacerlas en español. ¿Cuesta? ¿No? ¿Cómo se integra uno? Bueno, yo vivo en Estados Unidos 22 años, como que al principio me costaba mucho trabajo con el inglés. Entonces, hoy en día me siento un poquito más familiarizado con la lengua americana. Pero el acento en las películas, ¿te limita? O sea, ¿te limitan y te dicen, puede ser bien latino o te marcan? Mira, la verdad que he tenido una experiencia, digamos, muy bella, porque he encontrado en los americanos que les gusta el acento de nosotros. O sea, al contrario, a veces... William, te voy a decir algo. A cualquiera le gusta tu acento, tu pinta, tu cara, todo. Díganse y no, chicas. Todo. Lo hace muy bien. Si es divino, William Levy, por favor. Qué linda Jimena. Bueno, quiero preguntarte, William, el motivo específico de tu visita a Bolivia, que por cierto, le gusta a todo el mundo. Sí, claro, vinimos acá para presentar nuestra nueva fragancia con esa chica llamada Magnat Select, mi gente, Magnat Select es una fragancia que está dedicada a todo hombre que vive la vida intensamente, en complicidad con la pareja que ama. Yo creo que es muy importante eso. Eso es algo que a mí me encanta, tener complicidad con alguien. Es algo que yo quería. Mira, yo en los personajes cuando decido ser parte de algo, lo decido porque ya lo estudié, ya lo vi de todas las formas y me sentía seguro de que iba a ser un éxito, me sentía seguro que iba a darle al público algo bueno porque de por medio hay una credibilidad que tengo yo con el público, ¿no? Y no quiero que eso nunca se vaya a echar a perder porque para mí eso es muy importante, ¿no? Darle a mi público algo que de verdad le guste. Entonces, decidimos hacer algo que identificar a todo hombre que sea así. Una fragancia que le dé un premio, que sea una identidad para todo hombre que sea así, que le guste vivir la vida intensamente, que comparta su vida de esa forma con la persona que ama, que tenga todo el tiempo sorpresas, que no, que sea una persona inesperada, que no sepa esperar nada de él. Perfecto. William, antes de, antes de pasar.